A continuación vamos a hablar del posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona. Veremos de qué dos posibles fichajes ha hablado Mateo Alemán, el director de fútbol del FC Barcelona y de cómo se gestó el fichaje de Pablo Torre. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y es que el Barcelona está muy atento al posible fichaje de Robert Lewandowski. Explotar el mercado low cost para mejorar el nivel competitivo de la portería, la defensa y el centro del campo y reservar la inversión importante para el fichaje de un delantero centro de primer nivel. La estrategia del FC Barcelona para reforzar su plantilla de cara a la temporada que viene no puede ser más clara. La dirección deportiva encabezada por Mateo Alemán y Jordi Cruyff tiene una hoja de ruta definida que evidentemente contempla varios escenarios. El fútbol es imprevisible por naturaleza y el club blaugrana está obligado a adaptarse a todas las circunstancias posibles. No es ningún secreto en este sentido que Erling Haaland es la prioridad absoluta del Barça para el mercado de fichajes del próximo verano. Johan Laporta hace tiempo que trabaja en su incorporación y luchará hasta el final. La competencia por el atacante noruego sin embargo es y será fuerte y muy feroz. El Manchester City es en este momento el equipo que lidera la carrera para obtener los servicios de uno de los futbolistas más codiciados del fútbol europeo. El Real Madrid tiene entre ceja y ceja a Kylian Mbappé y no está tan bien posicionado pero Florentino Pérez aún no ha renunciado a la estrella del Borussia Dortmund. El presidente ha reconocido públicamente esta semana que el Barça fichará a otro 9 de primer nivel en vistas a la temporada 2022-2023. Si no puede ser Haaland, la entidad catalana maneja una lista en la que se encuentran otros nombres como Alexander Isaac, Karina Dejemi, Lautaro Martínez y también Robert Lewandowski. El polaco que el 21 de agosto cumplirá 34 años, acaba contrato con el Bayern de Múnich en 2023 y de momento no ha empezado las negociaciones para renovar. Él quiere aclarar cuanto antes su futuro pero de momento no ha recibido noticias del conjunto alemán. Pese a tener un perfil mucho más veterano que los otros delanteros mencionados, a Lewandowski se le siguen cayendo los goles de los bolsillos. Esta temporada por ejemplo, se han apuntado 42 tantos en 35 partidos entre todas las competiciones, una barbaridad. Aunque en el Alliance Arena no son partidarios de entrar en subastas a la hora de negociar con los futbolistas, tampoco los suyos. El caso de David Alava lo amplifica a la perfección. Los dirigentes del equipo Teutón deberán hacer un esfuerzo para retener a un Robert que siga seduciendo a los mejores clubes del continente pese a su edad. El Barça está atento a la situación del máximo goleador de la Bundesliga y la Champions League, no es para menos. El empate contra el Galatasaray de este jueves en el Camp Nou evidenció que el equipo de Xavi Hernández necesita contundencia en el área contraria. Aunque en caso de querer abordarlo finalmente, el fichaje de Lewandowski sería muy complicado. A él siempre le ha hecho ilusión jugar en Madrid y su agente no descarta esta posibilidad. La Secretaría Técnica Barcelonista está muy pendiente de los mejores delanteros del mundo. La consigna es clara en la Ciudad Condal. Este verano la posición de 9 se refuerza sí o sí. Por tanto, buena opción a prioridad de Barcelona para fichar a Lewandowski, pero como todo tiene sus pros y sus contras. La dirección deportiva del FC Barcelona está trabajando para reforzar la plantilla del primer equipo de cara a la próxima temporada. Hay varios jugadores a los que se le está muy atento por diferentes condicionantes y uno de ellos es Robert Lewandowski. En el Barça tienen claro que el objetivo número uno es Serling Haaland, pero no es una operación sencilla al tener mucha competencia y por ello se está trabajando en otros nombres. El delantero polaco gusta mucho y sigue siendo uno de los mejores del mundo. A favor de su fichaje por el Barça, Lewandowski tiene sus registros goleadores. Esta temporada, en los 35 partidos que ha disputado, ha marcado 42 goles, una cifra que le permite ser el máximo goleador de Europa. Además, vendría con un precio asequible ya que termina contrato el verano de 2023. Y no ha renovado su contrato ya que quiere probar una nueva experiencia. Con una trayectoria espectacular, el polaco vería con buenos ojos un nuevo reto en su carrera para demostrar que fuera de la Bundesliga también puede rendir a gran nivel. Otro de los puntos a favor que tiene es que no ha sufrido ninguna lesión grave y se pierde muy pocos partidos. En contra estaría su edad. A sus 35 años, Lewandowski afronta el tramo final de su carrera y es muy probable que ya haya alcanzado el momento más álgido de su carrera deportiva. Aún así, en el Bayern es insustituible y en el Barça no le podrían prometer la titularidad asegurada, ya que hay mucha competencia en las posiciones ofensivas tras los fichajes recientes de Ferran Torres y Aubameyang. Es un jugador que se ha convertido en un referente futbolístico gracias al fútbol alemán. Y está por ver su rendimiento en otra competición liguera, como en este caso sería la Liga Santander. Vamos a ver ahora con detalle cómo se convenció y se fichó a Pablo Torre. En Can Barça aseguran que seguían a Pablo Torre desde hace a tiempo, pero sabían que era un jugador que no iba a salir de Santander. Su entorno, principalmente sus padres, preferían que creciera desde la casa en un equipo histórico de donde han salido grandes talentos futbolísticos. Esteban Torre, exfutbolista del Racing, es un tipo sensato, un hombre de fútbol, sabía que en el club Cantabro y cerca de los suyos lo tenía todo para seguir creciendo. No se equivocaba. Y eso que durante el crecimiento futbolístico no le faltaron ofertas para salir. Barça, Madrid y Real Sociedad fueron los más insistentes en la Liga. Además de equipos de Inglaterra, Alemania, Portugal, su explosión más que tardía fue tapada. Y es que los dos años de pandemia rebajaron el soufflé. Debutó con la sub-17, pero hasta 2021 no regresó a la sub-19 donde ya es un fijo. En el Barça sabían que habían de aguardar a que él decidiera salir de Santander, donde era cuestión de tiempo que alcanzara su techo. Y fue a principio de año cuando todo se aceleró. De hecho, se cerró todo en dos semanas durante un principio de febrero cuando en Barcelona vieron en él un jugador de primer equipo. Es por eso que la negociación la llevaron desde arriba, con Mateo Alemani y Jordi Kruff al mando. Confían que será un jugador que pasará poco por el refial y fueron con todo. El Barcelona estuvo ágil, explican desde el entorno del jugador. Ágil y sin contemplaciones. La cláusula de rescisión es de 10 millones de euros y aún le quedaba un año de contrato. Es por ello que ofrecieron la opción Pedri, 5 millones de entrada y unos variables que podrían llegar a los 20 kilos. Pero, ¿por qué el Barça? En este caso, no vale aquello de que era culé desde pequeño. Es del Racing de Santander de toda la vida. Pero ha jugado fútbol en casa toda la vida y su padre jugó contra Xavi Hernández. Era un hombre del día a día. Una leyenda que ganó un mundial cuando Pablo tenía 7 años y ya se desvivía por el fútbol. Es por eso que la llamada del entrenador de terraza fue determinante. Escucharle hablando de él, de sus virtudes, saber que conocía perfectamente su fútbol. Oír de viva voz que espera de él y que pueda aportar en el Barcelona del futuro. Fue un halago para Torre que acabó convencido. En casa también lo tenían claro. El juego del Barça es el mejor que se adapta a las características del joven jugador Cantabro. A nivel económico tenía ofertas mejores. Pero su familia sabe que el dinero ya llegará. Y ahora tocaba apostar por la mejor propuesta deportiva. Y esa era la del club a su grana. Una vez convencidas ambas partes, era cuestión de cerrarlo y anunciarlo. Se hizo oficial el 3 de marzo porque no tenía sentido esconderlo. Y también para liberar al chico de 18 años que, con tanto pretendiente y su futuro en el aire, estaba en el centro de la atención mediática. Ahora, Pablo Torres se requiere centrar en seguir gozando y creciendo en el Racing de Santander. Lo que ha hecho siempre, pero antes de irse al Barça. Donde empezará con ficha del filial, pero en dinámica del primer equipo. Quiere lograr el ascenso a segunda y dejar al equipo de su vida donde se merece, en el fútbol profesional. Y ya para acabar, vamos a ver cómo se ha pronunciado Mateo Alemany sobre dos posibles fichajes para el Barça. El director de fútbol del FC Barcelona, Mateo Alemany, habló acerca de las posibilidades de confirmar a Anders Christensen. No estamos cerca de anunciar ningún nombre, declaró sobre el fichaje de Haaland. Cuño nombre no deja de sonar día a día en Can Barça, no se quiso mojar. Yo de nombres no hablo nunca, y menos en jugadores que juegan en otro equipo, explicó el de Andrés. Además, respaldó los dichos que Xavi ha repetido en los últimos días cuando le preguntan por los fichajes del club. El Barça es el mejor club del mundo. No hay ningún futbolista que haya dicho que no al Barça desde que yo estoy aquí. Asegurado el técnico de Tarraza al ser cuestionado sobre la reunión que tuvo con Erling Haaland en Alemania. Sobre esto, Alemany dijo, Lo único que puedo decir es que siempre estoy de acuerdo con el entrenador. Todas las puertas que tocamos, todo el mundo está interesado en venir al Barcelona. Esas son buenas noticias que nos posicionan bien en el mercado, confirmando las palabras de Legarense. Sobre las rotaciones del entrenador azulgrana, afirmó que jugando jueves y domingo es imprescindible ir rotar. Es un trabajo difícil para el entrenador. Asimismo, se expresó sobre el buen andar del club en las últimas fechas. Hay que seguir, está claro que en la liga estábamos muy atrás, teníamos que cambiar el ritmo y eso significa ganar, ganar y ganar. Están funcionando los fichajes y el trabajo de Xavi se está viendo. Estamos en línea, pero el fútbol es así. Dos partidos malos y parece que todo se cae, declaró. También aprovechó para mandarle un mensaje a la afición cuyo apoyo ha sido fundamental para el club retomando las riendas del triunfo. No podemos decir otra cosa que no sea gracias a nuestros aficionados. Cuando las cosas iban mal, estaban ahí apoyando al equipo y con paciencia. Se nota que ahora están disfrutando con ganas de pasarlo bien, afirmaba Mateu. A las informaciones que han circulado los últimos días donde se aseguraba que el Barça podría estarle buscando competencia al guardameta Markander Ter Stegen, Alemany le ha sumado un candidato más, Iñaki Peña, portero del Galatasaray que juega en calidad de cedido por el Barça. Ha impresionado a la directiva del club que cuenta con él en sus planes de futuro. Estamos muy contentos con Iñaki Peña, es un activo del Barça y volverá. Ha sido valiente para irse cedido y adquirir experiencia y esta formación le irá bien, finalizó. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!